¿Qué es la agrupación de los Juegos Camperos? Y por supuesto va a haber otro tipo de atractivos como pueden ser artesanos, demostración de 4x4, también tenemos planificado actividades que tienen que ver con capacitación para aquellos que están en la cría de ganado porcino. Y bueno, también el plato fuerte, digamos, viene con esta actividad gastronómica que se viene consolidando en la región, que es el chancho asado con pelo a la parrilla. Así que ahí hay un grupo de asadores, más un numeroso grupo también de personas organizando lo que va a ser el comedor. Así que aquellos que nos pueden visitar van a tener la oportunidad de tener mesas en la sombra del complejo deportivo para que puedan degustar este chancho asado con pelo. Y también, si no, la posibilidad de comprarlo por kilo y de juntarse junto a familia, amigos, en grupo, para poder irse a algunas de las sombras que hay en el complejo deportivo, llevar sus sillones, sus mesas si quieren, e instalarse en el lugar que prefieran. Bueno, esto es más o menos en síntesis lo que va a ser la actividad. Y bueno, luego está previsto el cierre con la actuación de los palmeras, Alma de Montiel, un conjunto chamá-mesero bastante reconocido en la región, Silvestre Cabaña y también artista local. Quienes lleguen al cerrito desde la ruta 12, que es la ruta que va desde Paraná hacia La Paz, estamos muy cerquita de Paraná, poco más de media hora, son 54 kilómetros. Luego, una vez que ingresan al cerrito, hay carteles e indicadores que lo van a llevar hasta el complejo deportivo. Y en el predio hay suficiente espacio para que toda la familia pueda tener un lugar de esparcimiento. Reitero, hay mucha sombra, sanitarios adecuados para la fiesta. Así que bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias y poder atender bien a cada uno de los que nos visitan. Invitamos a toda la familia, a todas las personas para este próximo domingo 4 de noviembre. Desde la mañana ya va a estar abierto el predio para que nos puedan acompañar. La posibilidad de compartir el almuerzo al mediodía en el comedor o en alguna de las sombras del complejo deportivo. Los juegos camperos y bueno, también la presencia artística con una variada oferta para todos los gustos. Así que lo esperamos el domingo en Cerrito. Gracias por ver el video.